Ababol es un festival que se celebra en la localidad de Aladrén, que gira en torno a la memoria y a la despoblación y un jurado de expertos hace la selección de los proyectos. Creo que lo maravilloso del arte es precisamente eso, que con él puedes alejarte mucho de la realidad, pero al mismo tiempo tratar temas tan importantes como la despoblación. Para el festival los vecinos son como el pulmón del evento, porque sin ellos no se podría celebrar. Al ser una residencia artística en la que los artistas están aquí a lo largo de una semana trabajando, pudiendo hablar con ellos, explicándoles su proceso de trabajo, hace que ellos valoren mucho más el contenido que luego se queda aquí. Y es muy bonito, sobre todo, la convivencia con ellos. Decidí participar porque lo conocía, conocía las otras ediciones y me seducía a la idea de trabajar en el ámbito rural. El proyecto se titula Fuente de la Eterna Juventud y consiste en tres señales reales que indican la dirección de un espacio mítico, de un espacio de la ilusión, de un espacio que no es real, que es la Fuente de la Eterna Juventud. Es un lugar mágico, de tal manera que cuando vemos una señal y vamos hacia el sitio que nos indica, nos encontramos con otra señal que nos indica otro camino y, a su vez, nos llegamos a otra señal que nos indica otro camino, generando un circuito, porque realmente la búsqueda es lo que importa, no el llegar a un fin. Mi proyecto en concreto intenta generar aquí un lugar de peregrinación, es decir, que venga todo el mundo porque aquí puede ocurrir un milagro. La experiencia en Aladren está siendo genial, sobre todo el conocer espacios y la relación y el trato con la gente mayor, que la verdad es que es algo que a mí me apasiona. En el día a día, al final, ellos tienen las experiencias de las cuales nosotros podemos aprender. Aquí, en concreto, empecé a buscar sobre el pueblo de Aladren y me parecía interesante tratar el tema del pan, y lo fundamental que ha sido el pan, sobre todo en la posguerra en España. Entonces, era un poco un homenaje al pan y como la idea de donde hay vana hay vida. Encima, abriendo un horno aquí, que es como uno de los espacios con relevancia del propio pueblo, me parecía interesante no realizar un panadero. Venía a Aladren, pues cambiarte tu manera de trabajar, tu sitio habitual de trabajo, y claro, entrar en contacto con otra realidad. Para nosotros también el hecho de poder dejar una escultura como fija en un sitio, con la que se va a convivir mucho en realidad, para nosotros era algo que era muy enriquecedor, que nos apetecía como mucho hacerlo. La pieza, o sea, la moldura, la construimos a partir de 20 moldes como éste. Cada uno de estos moldes se corresponde con una sílaba, en este caso es va. Entonces, se ve lo que es el perfil y a partir de aquí lo que hacemos es hacer el gesto de la pronunciación de esa sílaba. Son piezas que se ensamblan de manera que se van construyendo a partir de esas sílabas palabras y a partir de esas palabras frases. Entonces, poder incorporarlo a un espacio arquitectónico como es una fachada y que forme parte de eso, y que además se active con la luz del sol, ya hace que de alguna manera tenga una relación con el lugar. La frase es, la tierra anhela que se la quiera. La tierra anhela que se la quiera. Yo creo que el arte ayuda a plantear preguntas, quizá no respuestas, pero sí preguntas. Creo que el arte, sin duda, es un disparador. Yo creo que, de alguna manera, el arte genera encuentro. Entonces, en un lugar así, el hecho de generar encuentro ya me parece importante. Bueno, el arte busca siempre espectadores, ¿no? Nosotros mismos los que venimos a pintar y que al final la gente del pueblo crea que su entorno y su territorio siga vivo, ¿no?